La luz de afuera te espera y se queda encendida El reloj me atormenta y recuerda y me culpa quizás que te pierda Marca las horas y acusa que ya es madrugada ¿Por qué me mientes y puedes mirarme a los ojos? Y sin callarte diré que me iré sin volver El teléfono suena en mi mente, trata de contestar fiamente Sabe Dios que mentira me vas a vender Una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor Una dulce tortura en mi cama sin versos, unas tristes figuras de trapo y cartón Una caricatura murmura a la gente, desintiendo un romance de amor ideal Marionetas que bailan a cuerda y clementes, una música triste aún sin final Venga, hablemos de este infierno, comencemos a querernos Saludamos con cariño a Marcelo y Marcy Tevez de la ciudad de Telmas ¡Avante loco! No vienes tú y las noches se vuelven tan largas Sé que me esperan a la radio y un libro tal vez Vistaré tantas viejas palabras que marean a uno con rabia Mas las guardo en el fondo de mi sensatez Una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor Una dulce tortura en mi cama sin versos, unas tristes figuras de trapo y cartón Una caricatura murmura a la gente, desintiendo un romance de amor ideal Marionetas que bailan a cuerda y clementes, una música triste aún sin final Escapemos de este infierno, comencemos a querernos Una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor Una dulce tortura en mi cama sin versos, unas tristes figuras de trapo y cartón Una caricatura murmura a la gente, desintiendo un romance de amor ideal Marionetas que bailan a cuerda y clementes, una música triste aún sin final Escapemos de este infierno, comencemos a querernos Una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor Una caricatura de aquellos que fuimos, de todo aquello que pasó Ahorita que logran, conencemos a querernos, una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor ideal Gracias por ver el video